Hola Armando, muy buenos días. Armando, todas las personas que están en los supermercados y en las tiendas no les dan información de lo que hace esa pistolita. No se siente como cuando vas tú con el médico y te hacen unos rayos X. No se siente, pero se está almacenando. Ahora yo me pregunto, ¿cuántas veces en la semana vas al super y te están radiando precisamente en la cabeza? Te están matando. Hoy te matan mil neuronas, mañana otras mil, pasa mañana otras mil. Y eso a la larga trae un sinnúmero de alteraciones con tu sistema nervioso central que controla tus automatismos. Y nunca vas a saber que fue con esa lamparita. Las autoridades sanitarias tampoco les conviene que esto se sepa porque todos son cómplices con el poder oculto para que vendan más medicamentos. Necesitamos saber la conciencia. Necesitamos pasar esta información para que más personas lo sepan. Yo ahora voy a los super y le pido al guardia que en mi cabeza no, que me ponga la lamparita en el brazo. Como debería de ser, la temperatura se la puede medir hasta en el dedo gordo del pie. No tiene que ser en la cabeza. Les paso la información hablada para que estén enterados. Soy el doctor José Mena y estoy aquí para servirles. Un abrazo, Armando. Muchas gracias.